Y hoy está con nosotros desde la virtualidad nuestra ginecóloga Lisset Garzón, a quien le damos la bienvenida. Lisset, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros y hablar de un tema que es muy importante y tiene que ver en este caso con los hombres, que es la ginecomastia. Claro que sí, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes desde la virtualidad y específicamente si la ginecomastia es muy frecuente en los hombres y es interesante hablar y compartir este tema con ustedes. Bueno, hablemos qué es la ginecomastia. Sí, mira, la ginecomastia es un sobrecrecimiento benigno del tejido glandular mamario en los hombres. Este se caracteriza porque hay dos tipos, hay uno que sí es verdadero, que es cuando es la ginecomastia pura por la glándula y hay uno que se llama lipomastia, que es solamente cuando se trata de crecimiento de la grasa. Entonces, esto es muy frecuente, es autolimitado, es fisiológico y se presenta en tres etapas de la vida, en el recién nacido, en la pubertad y en la etapa semilla. Y hablando precisamente de esas tres etapas, quiero contarte, Doc, que tenemos aquí a estos tres caballeros en las diferentes etapas. Así que nos vamos a ir desde la virtualidad a nuestra pantalla digital. Iniciemos hablando de la etapa de la infancia. ¿Qué pasa con los niños cuando están en esa edad y presentan también la ginecomastia? ¿Cómo lo podemos ver en ellos? Sí, claro. En el recién nacido es muy frecuente, incluso hasta en el 60% de los recién nacidos pueden presentar este sobrecrecimiento a nivel de los pechos. Y esto es autolimitado, generalmente puede durar entre dos a tres semanas. Es importante explicarle a las mamitas que no tienen que preocuparse por esto, porque es algo que es autolimitado, fisiológico y que se va a ir quitando paulatinamente con el tiempo. Pero llega entonces una etapa que también es muy importante y ahí entran mil y un métodos que utilizan los papás, los abuelos de uno, cuando ya está uno en la etapa de la adolescencia, Lisette, y es cuando dicen, ay, es que esas piedritas hay que partirlas y les hacen mil cosas a los hombres que la verdad son además dolorosas para partirle la piedrita que para que no le salgan los senos a los hombres. Sí, ese tipo de acciones se deben evitar porque pueden generar efectos contraproducentes a nivel del tejido glandular, del mamario de los hombres. Entonces, es importantísimo no hacer ese tipo de estimulación, porque básicamente es estimular la glándula mamaria en los hombres y esto puede ser contraproducente. Entonces, debemos evitar estas prácticas. Importante comentarles que en la pubertad la ginecomastia también incluso es mucho más frecuente. Se puede presentar hasta en el 69%, especialmente entre las edades de los 10 a los 14 años. Esto también es autolimitado, es fisiológico. Hay que explicar mucho en la consulta que puede tener una duración máximo de dos años en el que tiene que resolver de manera espontánea esta ginecomastia, que no hay por qué preocuparse en que son causas fisiológicas. Y luego llega entonces la etapa de la adultez. Uno creería, bueno, pero si no me dio de niño, no pasó nada en la pubertad. ¿Cómo es que ahora de adulto vengo a presentar este tipo de síntomas o empiezo a ver cómo se me crece el pecho siendo hombre ya en mi edad adulta? Claro que sí. Incluso desde los 50 años hasta los 80 se puede presentar una ginecomastia en estos hombres en un porcentaje también importante, en más del 60% de los casos. Pero las causas en esta edad ya pueden ser también a partir de ciertos aspectos hormonales de los hombres en esa etapa de su vida o incluso algunos de ellos cuando están medicados por algún tipo de enfermedad, ciertos fármacos pueden generar esta ginecomastia. Entonces es importante en la valoración médica, si es muy, muy grande el crecimiento del pecho en los hombres consultar para identificar la causa y así mismo si requiere o no algún tipo de tratamiento. Y hablemos de esos síntomas que presentan los caballeros cuando empiezan a presentar precisamente la ginecomastia y hablemos de ese dolor con la palpación en la mama. ¿Debo preocuparme en ese momento, Lisette? Durante la pubertad cuando se presenta, sí pueden generarse ciertas inflamaciones y dolor a la palpación. No hay que preocuparse al principio, como te mencionaba, esto es autolimitado y generalmente con medidas locales puede mejorar. Pero sin embargo, cuando es persistente y es muy, muy intenso el dolor y el crecimiento y ya esto genera efectos en la calidad de vida de esa persona, sí es importante hacer algún tipo de intervención en su caso. Porque acá el problema fundamental, además del dolor y el sobrecrecimiento, es el efecto psicosocial que tiene el hombre cuando presenta estos síntomas. Si se siente mal, le da pena quitarse la camisa, el efecto bullying que puede presentar, entonces sí es fundamental evaluar, analizar cómo está. Y tenemos estos dos síntomas que también son muy comunes o que podrían llegar a ser comunes, que es la secreción por el pezón en una o en ambas mamas y el tejido de las glándulas mamarias hinchado, que digamos que es como el que más se nota. Sí, exactamente. Entonces, es mucho más frecuente, el síntoma más frecuente es el sobrecrecimiento del tejido glandular. Es importante saber si es de los dos, si es unilateral o si también presenta o no, algún tipo de secreción. No es muy frecuente que esto suceda, pero se puede presentar en escasos casos. Pero digamos que cuando está en el tiempo correspondiente, en esa etapa de pubertad en la cual las hormonas todavía están ahí jugando un papel importante, sí, esto generalmente es autolimitado, entonces no hay de qué preocuparse. Solamente cuando se esté afectando la calidad de vida y sea persistente después de ese tiempo que ya habíamos mencionado, máximo dos años. Y bueno, ya sabemos que estirparlas manualmente y hacer todas esas acciones que tenían nuestros padres y abuelos está completamente cancelado. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos tratamientos que podemos tener presente para poder de alguna manera evitar que las mamas se crezcan más de lo que deberían crecer en el caso de los hombres? Bueno, para definir el tipo de tratamiento es importante hablar de las causas. Importante saber si es fisiológica, ya sabemos que no hay necesidad de hacer ningún tipo de intervención porque va a ser de manera espontánea. Si hay un dolor leve, solamente con medidas de calor, medios locales o de repente tomar algún tipo de antiinflamatorio, si el dolor es leve. Pero si la causa es secundaria, a toma de medicamentos, de fármacos, también se puede presentar por enfermedades, si la persona tiene enfermedades renales, de tiroides, o si toma ciertos anabólicos, o si tiene trastornos hormonales, es importante en la valoración identificar cómo está ese estado hormonal entre el exceso de estrógeno o si hay un déficit de andrógenos. Entonces, dependiendo de la causa, es que podemos llegar a realizar el tipo de intervención y tratamiento. Y ustedes estaban viendo ahí en pantalla precisamente alguna de estas causas por las que se puede presentar la ginecomastia. Lo importante es, como siempre decimos en el café de la mañana, doc, acudir al médico. No dejarse llevar solamente por lo que diga Google o por lo que digamos nosotros en el café de la mañana, solo damos una orientación, pero son los profesionales, ustedes los profesionales, quienes pueden dar realmente una valoración, un diagnóstico exacto de lo que tiene la persona y pueden dar un tratamiento a llevar de acuerdo a las condiciones. Doc, ¿cómo te encontramos a través de las redes sociales? Claro que sí, a través de arroba doctora Alicia Garzón, ginecóloga, está en Instagram, en Facebook, y también a través de cualquier página web en Google, doctora Alicia Garzón, ginecóloga. Así que a buscar a nuestra doc, agradecerle a usted por haber tomado el tiempo, por madrugar con nosotros, por aclararnos un poco más sobre este tema y estaremos pendientes precisamente para que podamos hablar de otros más que sabemos que nuestros televidentes necesitan esa valoración y le enviamos un abrazo de amor y amistad de parte de todo el equipo del café de la mañana. Un abrazo para ustedes también, muchísimas gracias por la invitación y yo muy feliz de seguir con ustedes.